Estoy acá y cada uno levanta su calcañal, dicen ya. Cada uno pone su ofrenda. Ese señor que está ahí, estaba parado acá, no me dejaba abrir la puerta para que lo conozca. ¿La puerta? ¿No me dejaba abrir? Se puso acá porque él, las botellas que están adentro, les pertenece a él. Yo no sé los motivos, pero es el juicio. Ellos tienen miedo a cámara abierta, por eso se retira. Yo no sabía que Nueva York estaba llena de muertos. Yo no sabía. Bueno, yo me entero cuando vienen estas preocupaciones que yo tengo. Está llena de muertos. Hay un grupo de puertorriqueños ahí. Eso fue lo que buscaron conmigo. Yo vengo de regreso porque doy la vuelta por acá, en la esquina. Paso el segundo puente y doy la vuelta. Y está la policía. Pero también son muertos porque Luis Arturo está ahí. Y dan la vuelta porque buscan, ¿no? Pero el señor me dijo, aunque sean 100, caen. Yo soy solo. Si he estado frente a cuantos ahí, en la librería pública. ¿Por qué no lo voy a hacer ahora? ¿Por qué no continuar, no? Yo me atrevo porque hay cosas que no son, este... ¿Cómo les digo? No se pueden entender hasta que suceda. Pero yo paso por acá, ¿no? Con la cámara abierta. Pero no hay nadie, pues. ¿No? Nadie dice nada. Es que la cámara abierta tiene que ser y testigo. Hay muertos acá. Han regresado, pues, ¿no? Todos los que están ahí. Ese grupito de ancianos. Esos son los muertos. Y se cubren con la van. Pues yo los reto, ¿no? Yo sé que voy a ganar. Por eso que yo hago el video porque... Imagínense, si yo estoy con cobardías, entonces esto no sale, pues, ¿no? Si el señor me dice a mí que tiene que haber un testimonio. También tiene un testigo. El teléfono del testigo. Está cámara abierta. Son tranquilitos, están. Ahí está el cobarde, güey. ¿Ah? A ver si con cámara pueden hacer algo. ¿Ah? Es así. Las cosas son así. Pues son. Son cosas que tienen que suceder. En la ambulancia. Es que es una ciudad de muertos. El presidente, los diputados, el congreso. Todos están en busca de la vida. Bueno, según lo que yo escucho del señor, es que va a haber un cambio. Ellos van a experimentar lo que yo voy a experimentar, pero en diferentes condiciones, ¿no? Ellos para vida. Ellos para la muerte. Yo para vida. Yo estoy solo acá. Ahí yo no pido ayuda a nadie. Bueno, yo les comunico, ¿ya? Hay dinero, hay, este, estoy solo. El señor prefirió que el evangelio se haga de esta manera. Para que ellos vean esto como, pues, este, como esta parte de la Biblia que dice, pues, este. Que me cae a mí de golpe, ¿no? No tiene buen aspecto para que lo deseemos. Y eso me cae a mí, pues, ¿no? Y por eso yo entiendo, pues, la cosa bien, ¿no? A mí no hay nada, el señor no me oculta nada. Bueno, pero no sucedió. Esa es la cosa, pues, no sucedió. Son cobardes, pues, ¿no? Les comunico, ¿ya? Les comunico, ¿no?